Amigos, pues ya me voy exactamente en 3 horas, 4, al aeropuerto. Ya Dash me dio mi despedida como debe de ser. No es cierto, pero está triste Dash que no me voy. Pero me caga porque me esperan muchas horas de vuelo, amigos. Y bueno, un país desconocido donde no hablan ningún idioma que yo pueda entender o hablar. Entonces, pues, está extraño, vamos a ver qué tal nos va. Y los quiero, a ver qué pasa. Bueno, amigos, pues llegó la hora de irnos a casa. Ya traigo la mochila, ahí está la maleta. Y pues aquí dejo otra maleta. Ya me voy. Adiós. 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 Qué mala forma de despedirse. Con un hojazo. Bueno, adiós. Bueno, amigos, pues empieza la travesía. Así es. Van a ser como 32 horas de vuelo. Muchas escalas. Vuelos largos. Pero bueno, ya empezamos. Ya estamos en el aeropuerto. ¿Qué le vamos a hacer? Voy reportándome. Bueno, amigos, pues con la novedad de que ya tenemos rublos. Así es. Aquí están los billetitos. Todo cool. Pero bueno, todavía no abordamos. Apenas va el primer vuelo de una larga, larga travesía. Hola, amigos. ¿Cómo están? Pues ya llegué a LA. Este, nada más. Es una escala aquí. Como de cuatro horas. De escala. Este, fueron cuatro horas de vuelo. Estuvieron muy pesadas. No tanto. Pero falta mucho. Bueno, pues salí un poco a la calle. Porque tenía que salir del aeropuerto literal. Y hacer todo el proceso unigrador. Qué pesadilla. Pero bueno. Un poco de aire fresco. Y vámonos para dentro otra vez. Bueno, pues intenté hacer el check-in. Y me mandaron a la verga. Me dijeron que dentro de dos horas. Entonces, pues voy a ir a comer algo. Que todavía no hay tiempo. Falta mucho. Entonces, pues vamos a gastar el tiempo en comer algo rico por acá. Bueno, después de horas de espera. Ya hay. Aquí está por fin. Mi boleto para. Pues para Abu Dhabi. Y luego para Moscú. Sigo vivo. En realidad, solo ha pasado el vuelo más tranquilo. Todavía falta bastante. Pues amigos, llegando al avión. La verdad es que está bien, bien grande, amigos. Creo que es el avión más grande del que me he subido. Chiquen. Ahí está. Tres de un lado. Cuatro en medio. Y tres del otro. Es grande el avión. Ahora, sobreviví a 16 horas de vuelo. Mi vuelo más largo. Pero faltan siete horas de escala aquí. Y cinco de vuelo todavía a Moscú. Uff. Voy a tener que hacer algo al respecto. Tuve que tomarme unas pastillitas para dormir. Sí dormía aproximadamente como a... ¿Qué será? Unas cuatro o cinco horas. Pero la verdad es que... Pues no descansas realmente. Vamos a ver si encontramos un hotel dentro del aeropuerto. Bueno amigos, sobreviví al vuelo más largo. Ahora estoy en Emiratos Árabes. Estoy en Abu Dhabi. Chéquense. Un montón de árabes ahí. Está chistoso. Y pues bueno, estoy desvareando porque ya han pasado muchas horas de vuelo. Amigos, pues quería salir a mostrarles un poco de Abu Dhabi. Un poco de lo que hay por acá. Pero lamentablemente se necesita una visa. Cosa que no se sacó porque solo es una escala de siete horas. Pero pues a ver si conocemos unos cuartos de hotel por acá. Amigos, algo que debería existir en todos los aeropuertos. Un smoking area. Sí, te encierras y te pones a fumar. Está súper cool amigos. Por favor, implementenlo. Por supuesto, una smokey room. Allá adentro toda la gente pues fumando, echando el cotorreo. A gusto, dándole duro al cigarro. Como debe de ser, ¿no? Gustos para todos. Pues recordando Luisito Comunica. Ahí está la Macarabian. La Macarabian la va a comer por recomendación de Luisito Comunica porque le gustó. Listo. Muy contento de probar mi Macarabian Chicken. Sí, Macarabian. Sí, Macarabian Chicken. Vamos a probarla y pues les diré qué tal. Pues ya sé que Luisito lo dijo, pero yo también quiero dar mi opinión. Estamos en Abu Dhabi. Vamos a probar el Macarabian Chicken. Bueno. Nada del otro mundo, pero sabe algo bueno. Que comerías en México. Bueno amigos, pues aprovechando la escala, pues me voy a bañar. Encontré un lugar donde me puedo bañar. Tengo ahí tiradas todas mis cosas. Pues compré unos recuerditos árabes ahí con mi mamá para la Lash. Pues me voy a bañar para estar más fresco porque ya llevo muchas horas de vuelo. Listo amigos, pues ya nos duchamos. Este, ya estamos más frescos, más cool. Ahí tenemos unas cositas. Y pues bueno, el vuelo que sigue, ¿no? Ya casi llegamos. Bueno amigos, pues llegó el momento. Ya ahora sí nos vamos a Rusia. Yo llevo algunos souvenirs árabes. ¿Por qué no? Este, pues de regalo hay para mamá, novia, cosas así. Y ya, ahora sí vámonos a Rusia. Mucha escala. Por fin vamos a llegar. Ya faltan unas horas.